Vamos a ver si hay algún driver en la tarjeta gráfica C podrá ver si hay alguna pasilla Aquí ha ha eliminado mi patrón Vamos a ver si es un Visition Aquí química Debe desde el edificio A new ZWD available, a new ZWD, este no es compatible con el Yellow Query, la ZWD 1660 No hay mucha diferencia de un tipo de tarjeta, ya lo había acordado de este hace varios veces, no me da, me dice que no es compatible New ZWD updates available, no, vale, no, es lo mismo Esto es para una tarjeta gráfica, 8000, 9000, la mía es 7000, es una HD 7000, esto es ya para 8000, 9000 HD de NVIDIA, de verdad Gracias por ver el video